Para empezar el día Como parte del fortalecimiento que se realiza en Chiapas en materia de seguridad, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas destinó una inversión integral en la dotación de equipamiento y patrullas para las y los policías municipales de Chiapas de Corzo, con el afán de reforzar la capacidad de respuesta de esta corporación ante alguna situación que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía. El Centro de Investigación y Estudios Sociales, Económicos y de Mercado presentó planteamientos para crear en Chiapas 11 polos de desarrollo que permitan detonar la economía a través de las agroindustrias, en los que tendrían que invertirse unos 5 mil millones de pesos. Se apuntó que estos polos de desarrollo son una iniciativa de empresarios, emprendedores e investigadores que buscan crear parques industriales en el mismo número de municipios. Según datos presentados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, Chiapas ocupó el segundo lugar a nivel nacional, con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, con 2.6%, promediando la tasa de crecimiento de los últimos tres años. Alrededor de 200 comercios y empresas se encuentran registradas para participar en Chiapas en el Buen Fin 2023 y se espera llegar a un número mayor de compradores e incrementar en un 5% las ventas de la edición pasada, que fueron del orden de los 5 mil millones de pesos, aseguró Hugo Armando Porras Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez. Con el objetivo de fortalecer el operativo alcoholímetro, la Fiscalía General del Estado, a través del Centro para la Prevención y Tratamiento de Adicciones, entregará equipamiento y señalización para implementar y fortalecer los puntos de control a fin de prevenir accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, evitando con ello la pérdida de vidas humanas y lesiones a través de acciones en materia de seguridad vial. Para empezar el día.